El día de ayer se debió de haber subido el video de miércoles de preguntas de esta semana, pero por cuestiones del internet y ajenas a un servidor, no se pudo subir. Por eso es que el día de mañana viernes será, solo por esta semana, Viernes de Preguntas. Y el día de hoy abordaremos un tema el cual me han estado abordando en mis diferentes redes sociales, ya que el pasado miércoles a través del programa de CMLL Informa se dio una noticia que impactó a muchos aficionados. El gladiador que conociéramos bajo el nombre de Príncipe Diamante anunció una nueva imagen y nombre. Y la sorpresa no fue tanto del mote, sino de la imagen, ya que el cambio sería de Príncipe Diamante a Daimon, pero la imagen nos asemeja a un luchador ya clásico del universo luchístico. Ya que si somos muy observadores, podemos ver que la antifaz de la máscara de Daimon son muy similares a la del santo o el hijo del santo, lógicamente con sus respectivas diferencias para no caer en una copia y tener algún problema legal con el hijo del santo, que recordemos que cuida mucho este aspecto de la imagen de su padre. Esta no es la primera vez que el Consejo Mundial saca una máscara de uno de sus personajes, emulando a uno ya con trayectoria, recordemos el caso de Diamante Azul, el cual su imagen se asemeja mucho a la de Blue Demon y a la de Blue Demon Jr. Cuando cambiaron la imagen del guerrero Maya Jr. pasó algo similar, ya que con este nuevo diseño que manejaría este luchador, muchos lo compararon con el diseño de Kanek. Así que hay una ligera tendencia por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre no en revivir personajes ya con trayectoria, pero si emular su imagen. Al no contar con los continuadores de las leyendas como lo son Blue Demon Jr. y el hijo del santo, ahora el Consejo Mundial tiene su propia versión, Diamante Azul y Daimon. Que se le vea desde cualquier ángulo definitivamente nos recordarán al santo y Blue Demon. Muchos dirán que en tanto tiempo de lucha libre es un poco difícil poder hacer diseños originales, cosa que no comparto, ya que solo es cuestión de ver el cambio de imagen que tuvo el hechicero del Consejo Mundial. La máscara que sacó con su nueva imagen es definitivamente muy impactante y de agrado de muchos aficionados, y no cae en una copia o parecido de algo que ya habíamos visto con anterioridad. Esta parece una estrategia más para seguir manteniendo el estilo clásico del cual no quiere salirse el Consejo Mundial de Lucha Libre e innovar con imágenes más frescas. Al final de cuentas recuerden que mi opinión no es la que importa, sino la de todos ustedes. ¿Qué te parece Daimon? ¿Se asemeja un poco a la imagen del santo? ¿Crees que el Consejo Mundial de Lucha Libre con Diamante Azul y Daimon quieran hacer sus propias versiones del santo y Blue Demon? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. Chau!